En la Comuna 5 de Barranco Bermeja, un grupo de jóvenes y artistas de la ciudad se dieron en la tarea de crear un mural alusivo a los 100 años del puerto petrolero, esto en el marco de poder adornar esta pendiente con luces de Navidad. Pues teniendo en cuenta que estamos a puertas de los 100 años de la ciudad, pues de ahí nace la idea de hacerle un homenaje a la ciudad y pues el mural como ustedes ven habla de eso, de lo que somos como barranqueños, de nuestra identidad, de nuestra esencia, de nuestra cultura, habla de nuestros atardeceres, de todo lo que nos identifica, de eso habla el mural. El maestro explicó las figuras y elementos utilizados en el muro para que se identifiquen con los animales y fauna que tiene nuestro distrito. Bueno, en este mural, o sea, en todo el contexto general quisimos resaltar lo que fue la cuestión de los 100 años de Barranco Bermeja que se aproximan ya por el mes de abril, entonces quisimos como enfocarnos en ello, ¿no? Y en este en sí queremos resaltar como un poco la multiculturalidad que hay en Barranco Bermeja porque no es de desconocer que en Barranco Bermeja han convergido muchas culturas en las cuales han hecho de esta ciudad una gran bella hija del sol, ¿no? Las personas pueden acercarse hasta el lugar para tomarse una foto y compartir en familia en uno de los barrios ejemplares por su resiliencia y desarrollo cultural.